Como que fue una sorpresa en verdad, como no tenía planeado yo solo fui a ver el show y bueno surgió de repente No mames, no mames si es cierto Desde el pasado 13 de febrero a través de redes sociales, el cantante Cristian Odal anunció su ruptura con la cantante pop Belinda Desde ese momento ambos famosos han estado en el ojo del huracán Y hasta ahorita muchos nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó Para que ellos de un momento a otro terminaran su relación y le pusieran punto final a su compromiso Pero el sonorense ha causado muchísima polémica y es que en muchísimas ocasiones lo hemos visto con diferentes mujeres Pero ahora parece que sí encontró a la indicada Se trata de Julia Emilia Cazzuccelli Mejor conocida solo como Cazú Desde hace algunas semanas surgieron algunas imágenes de Cristian y Cazú tomados de la mano Y a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado el romance Ellos ya fueron captados dándose tremendo beso Por todo el internet han empezado a circular estos videos donde podemos ver a Cristian Odal Junto con Cazú antes de que el cantante subiese al escenario Ambos están caminando y de repente se ve que en las escaleras se dan tremendos besos Aquí claramente podemos ver como sí se están besando Así que no nos vengan con el cuento De que solo son amigos y que eso no pasó y que tal vez es Photoshop En este material no solamente vemos un beso sino dos En el primero Cristian Odal se acerca al rostro de Cazú y le da un beso Para después ella hacer lo mismo Ambos están esperando instrucciones para que Sonoren se pueda subir al escenario Y aquí vemos como el cantante empieza a juguetear con el pantalón de la Argentina Para después de ahora sí dar inicio a su concierto Hasta este momento ninguno de los dos ha dicho si están saliendo o si no están saliendo Si ya son novios o todavía no Pero con esos tiernos besos nos dejan muy claro Que ahí hay algo más que una buena amistad Y es que desde que Cazú llegó a la vida de Cristian Odal Realmente podemos ver que él está más tranquilo Después de haber terminado su relación con Belinda Cristian Odal sí tuvo varios meses muy complicados Él no solamente tuvo que lidiar con los típicos sentimientos que uno tiene al romper una relación Sino que aparte Cristian al ser famoso tuvo que lidiar con un sinfín de cuestionamientos Y señalamientos por parte de medios de comunicación Desde hace varias semanas y desde el último contratiempo que tuvo con J Balvin El sonorense sí se ve mucho más tranquilo Todo parece indicar que Cazú no solamente llegó a su vida para hacerlo feliz Sino que le da esa tranquilidad que tanto necesitaba Belinda por su parte después de toda la polémica que se vivió Se ha mantenido un poco al margen Ella ha decidido continuar su carrera como actriz en España Grabando y promocionando la serie de Netflix Bienvenidos a Eden Sin embargo durante las últimas horas la intérprete de Zapito Parece que rompió el silencio al enviarle tremenda indirecta a su ex Y a su supuesta nueva pareja sentimental Este mensaje de Belinda salió a la luz Después de que saliera ese video de Cristian Odal dándole besos a Cazú Belinda publicó este video en su cuenta de Instagram Y realmente parece ser una indirecta demasiado directa En la grabación podemos escuchar a Belinda cantar un fragmento de su nueva canción Titulado Las 12 Parte de la letra de esta canción dice así Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme Bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12 Este tema narra la historia de una persona a la que extrañan después de haber terminado una relación sentimental Y debido a su temática por supuesto que alimentó los rumores De que podría ser una tremenda indirecta hacia Cristian Odal Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye